Dime, dime, dime Si mi corazón lo siente latir Dime, dime, dime Y nos vamos bien lejos de aquí Dime, dime, dime Si mi corazón lo siente latir Dime, dime, dime Y nos vamos bien lejos de aquí Te quiero solo para mí Es que tú me tienes loquito Cuando te mueves suavecito Yo no me puedo resistir Pero tenerte de a poquito Recorriendo todo ese puertito Tú me llevas al infinito Yo no te saco de mi mente Tu cuerpo me llama cada instante Todos los días quiero tenerte Pa' que lo hagamos en todas partes Es que tú y yo somos calientes Dime, la pura carita de inocente Pero la tocó y aprieta los dientes El fuego entre tú y yo te siempre Y yo quiero todo, 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 todo Tú toca tu pelo Gracias.